Mundo Católico presenta El Pulso del Papa El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial Con enlaces directos a Radio Vaticano, CENI y Vatican Information Services El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos de ver y creer Santorios de todo el mundo rezarán el rosario con el Papa por el fin de la pandemia Francisco pide a la Cumbre Iberoamericana unir esfuerzos para salir mejores de la pandemia Y también afirma ante esclavitud infantil, vergüenza delante de Dios Francisco sostiene que Jesús no es un espíritu, sino una persona viva Francisco ordenará sacerdotes a nueve diáconos de la diócesis de Roma El secretario de Estado de la Santa Sede ordenará a un arzobispo en el santuario de Nuestra Señora de Isamal en Yucatán, México Obispos expresan preocupación por revisión del gobierno a textos escolares en México Los obispos de Costa Rica convocan a una jornada de oración ante la pandemia del COVID-19 Y por último, las misas serán al aire libre en Santorio de Luján por nuevas medidas ante COVID-19 en Argentina Usted quedará informado de estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer Queridos amigos radio oyentes, es un gusto saludarles como cada semana e informarles a través de la radio Hoy tendremos el gusto de estar con ustedes en las voces informativas Marisa O'Farril Y Roberto O'Farril junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos Y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción Comenzamos con las noticias, Marisa Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa Sea usted bienvenido a la información Iniciamos con noticias vaticanas para informarle que el Papa inaugurará Una maratón del rezo del rosario Que se desarrollará del 1 al 31 de mayo en todo el mundo Con la intención concreta de pedir por el fin de la pandemia de coronavirus Se trata de una iniciativa del mismo pontífice Que se ha encargado de impulsar el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Esta maratón de oración tendrá por tema De toda la iglesia surgía incesantemente la oración a Dios Francisco reiteró que de esta pandemia tenemos que salir mejores Por lo que alentó a unir esfuerzos para crear un nuevo horizonte de expectativas Donde el beneficio económico no sea el objetivo principal Sino la tutela de la vida humana Así lo indicó el Santo Padre en una carta a los participantes de la XXVII Cumbre Iberoamericana Difundida el pasado 21 de abril Yo estoy contigo todos los días Es la frase del Evangelio de San Mateo elegida por el Papa Francisco Como lema para la primera jornada mundial de los abuelos y los ancianos Que se celebrará el domingo 25 de julio En un comunicado difundido por la sala de prensa de la Santa Sede Se señala que el lema elegido por el pontífice Quiere expresar la cercanía del Señor y de la iglesia En la vida de cada persona mayor Especialmente en este difícil momento de pandemia El lema es también una promesa de cercanía y esperanza Que jóvenes y mayores pueden expresarse mutuamente Al finalizar el resto del Regina Shelley El Papa expresó su preocupación por el empeoramiento De la situación en el este de Ucrania Donde en las últimas semanas se ha producido Un incremento de la tensión militar con Rusia Sigo con viva preocupación los sucesos en algunas áreas de Ucrania Oriental Donde en los últimos meses se han multiplicado Las violaciones del alto al fuego Y observo con gran inquietud El incremento de la actividad militar Dijo el Santo Padre Con ocasión del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil Que se celebra cada año el 16 de abril Francisco lamentó que actualmente hay por desgracia Tantos niños en condiciones inhumanas Explotados, maltratados, esclavizados y prófugos Y esto ocurre a pesar del desarrollo de tecnologías sofisticadas Por lo que el Papa añadió que de esto nos avergonzamos hoy delante de Dios Así lo indicó en un mensaje enviado a través de su cuenta de Twitter Durante el rezo del Regina Shelley del domingo 18 de abril Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano El Papa Francisco afirmó que Jesús no es un espíritu Sino una persona viva Ante los fieles congregatos en la Plaza de San Pedro El pontífice afirmó que Ser cristianos no es ante Todo una doctrina o una ideal moral Es una relación viva con Él Con el Señor resucitado Lo miramos, lo tocamos Nos alimentamos de Él Transformados por su amor Miramos, tocamos y nutrimos A los demás como hermanos y hermanas En otras noticias El Papa Francisco recordó a los seis monjes mártires cistercienses Que murieron asesinados en 1799 Por tropas francesas de Napoleón En la abadía italiana de Casamari Y beatificados el pasado sábado 17 de abril Por el Cardenal Marcello Semeraro Perfecto de la Congregación para las Causas de los Santos En 1799 Cuando los soldados franceses En retirada de Nápoles Saquearon iglesias y monasterios Estos monjes, discípulos de Cristo Resistieron con valentía heroica Hasta la muerte Para defender la Eucaristía De la profanación Su ejemplo nos empuja A un mayor compromiso de fidelidad a Dios Capaz también de transformar la sociedad Y de hacerla más justa y fraterna Un aplauso para los nuevos beatos El pasado domingo 18 de abril Se celebra en Italia La jornada por la Universidad Católica Del Sacro Crore Con motivo del centenario de su fundación Y el Papa Francisco No ha querido dejar pasar la ocasión De felicitar a este centro educativo Por su misión educativa Hoy se celebra en Italia La jornada por la Universidad Católica Del Sacro Crore Que desde hace 100 años Desarrolla un precioso servicio Para la formación De las nuevas generaciones Dijo el Papa Al finalizar el rezo De la regina Chelli Desde el Palacio Apostólico Del Vaticano El Papa Francisco Ha celebrado La ordenación sacerdotal De nueve diáconos De la diócesis de Roma Este domingo 25 de abril Domingo del Buen Pastor El año pasado Esta tradicional celebración Que los pontífices Suelen realizar El Domingo del Buen Pastor Se pospuso Por la emergencia sanitaria Al 3 de octubre Del año pasado 2020 Además El Santo Padre No llevó a cabo Esta ordenación presbiteral Sino que fue celebrada Por el vicario del Papa Para la diócesis de Roma El Cardenal Angelo Donatis En la Basílica De San Juan de Letrán Pero bueno Este domingo Si la ha presidido El Papa Francisco nombró Dos nuevos consultores De la Congregación Para las Causas De los Santos Al Padre Vito Miñossi Decano De la Facultad De Teología De Apulia En Italia Y al Padre John Mockler Doctor En Teología Espiritual El Padre Vito Miñossi Es presbítero De la diócesis De Castellata En Italia Estudió La licenciatura Y el Doctorado En Teología En la Pontificia Universidad Gregoriana De Roma Es profesor De Eclesiología Teología Sacramental Teología Fundamental Y Antropología Teológica En Noticias Con Donnelly Después de que el gobierno Irlandés publicara El 12 de abril El nuevo reglamento Con estrictas regulaciones Para los servicios religiosos El secretario de Estado Del Vaticano El Cardenal Pietro Parolin Ordenará Arzobispo Monseñor Fenvín Emilio Sosa Rodríguez En el Santuario De Nuestra Señora De Izamal En Yucatán México Así lo informó La arquidiócesis De Yucatán En su cuenta De Facebook Luego que el pasado 31 de marzo El Papa Francisco Nombró a Monseñor Sosa Como nuevo anuncio Apostola en Papúa Nueva Guinea Fermín Emilio Sosa Rodríguez Nació el 12 de abril De 1968 En la ciudad De Izamal México Y tiene 53 años Y hasta aquí El recuento De los sucesos Ocurridos En la sede apostólica En Oriente Y en Europa Usted ha quedado Debidamente informado Más adelante En este mismo programa Noticias de América Y de México Ahora nos enlazamos Con Radio Vaticana Pues como el 23 de abril Se acaban de beatificar A tres mártires Guatemaltecos Han sido beatificados Por el Papa Francisco Nuestro compañero De Radio Vaticana Nuestra compañera María Fernanda Bernusconi Entrevista A Rosolino Bianchetti Arzobispo De la diócesis De Quiche En Guatemala Laudetur Jesucristus Estimados oyentes Bienvenidos al informativo De Radio Vaticano Y Vatican News El 23 de abril Serán beatificados En Guatemala Los mártires De Quiche Tres sacerdotes Españoles Misioneros del Sagrado Corazón De Jesús José María Gran Faustino Villanueva Y Juan Alonso Junto con Siete Laicos Catequistas Rosalío Benito Reyes Hus Domingo Del Barrio Nicolás Castro Tomás Ramírez Miguel Tiu Y Juan Barrera Méndez Un niño De 12 años De edad Asesinados Todos Por odio Contra la fe En el marco De la guerra Civil Que azotó El país Entre los años 1980 Y 1991 Diez vidas Entregadas Totalmente Al servicio Del evangelio Y de la iglesia Que fueron Arrebatadas Violentamente Sufriendo Las crueldades Del martirio Décadas Después La sangre Derramada Por estos Hombres De fe Sigue dando Frutos En abundancia Así nos lo dice El obispo De la diócesis De Quiché Monseñor Rosolino Bianchetti Para la iglesia De Guatemala En particular Para nuestro diócesis De Quiché Que significa Esta beatificación Pero significa Llegar como Al culmen De un Largo Camino Camino Que Jesús Llamó A emprender Cuando Con esta nueva Evangelización Que hubo Acá En el Quiché En los años Cuarenta Iniciando Los años cuarenta Del siglo pasado Hasta el día De su martirio La mayoría En los En los ochenta El último En el mil novecientos Noventa y uno Ellos Recorrieron Ese camino De fidelidad De entrega De pasión De pasión Por el reino De pasión Y eran, lo llamo yo, contemplativos En acción Con esa fe Que llevaban en el corazón Con esa, diríamos, visión O mejor dicho O mejor dicho Espiritualidad Heredada De su antepasado Conjugaba Una fe profunda Una confianza total Una entrega sin límite A Jesús En el servicio A sus hermanos En acompañar A las familias A los jóvenes En ese interés grande De conocer La palabra de Dios De aprender Las oraciones De expresarle a Dios Todo el cariño Toda esa gran confianza Entonces para nosotros Significa Entusiasmarnos Apasionarnos siempre más En el seguimiento de Jesús Como discípulas Discípulos De Jesús de Nazaret Continuando Ese testimonio Es como si ellos Nos hubieran Y todavía Siguen dándonos Trasladando a nosotros La antorcha Ciertamente pues De la fe De donde ahí arranca Nuestra pasión Pero esa antorcha Que hay que seguir Manteniendo la viva Esa antorcha Que nos ayude A descubrir Qué quiere de nosotros En esta actualidad En estos tiempos Queridos oyentes Esto es todo Por hoy Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Así que ya tenemos Tres nuevos Beatos Beatificados Por el Papa Francisco Mártires De Guatemala Y hablando De mártires Oiga En México Nosotros Tenemos muchos Como consecuencia De la persecución Del gobierno Mexicano A la iglesia En los años Veintes Y treintas Del siglo Veinte Me refiero A los Mártires Del conflicto Cristero Voy a hacer una pausa Y al volver Entrevistaré A Mauricio Guizar De la Guardia Nacional Cristera Y también A Luis Gerardo Islas También de la Guardia Nacional Cristera Para conocer En qué consistió Este conflicto En México La persecución Religiosa En nuestro país Y el enfrentamiento Entre los Cristeros Y el gobierno federal Una pausa Regreso con esto Y con más Queremos conocer Su opinión Contáctenos En nuestro correo Electrónico Elpulsodelpapa Arroba Vericreer Punto com Continuamos Queridos amigos Con más de estos Servicios informativos De Vericreer Recibo ahora En el estudio A Luis Gerardo Islas Y a Mauricio Guizar Ambos miembros De la Guardia Nacional Cristera Para conversar Con ellos En torno A este lamentable Asunto Que México Sufrió En el siglo Veinte La persecución A los mexicanos Simplemente Por su fe Bienvenido Luis Gerardo Viva Cristo Rey Y viva Santa María De Guadalupe Viva Es el saludo De la Guardia Nacional Cristera Que fue El grito De fuerza De fe De madurez De la fe De todos estos Mártires cristeros Y de los cristeros Que hoy es el tema De tu programa Si el levantamiento Luis Gerardo Buscaba La renuncia Del presidente Y el cambio De gobierno Ese objetivo No se logró Parcialmente Se logró Porque se logró Restablecer el culto Se logró Reabrir las iglesias Pero la visión Masónica Anticlerical De odio A la fe De los católicos Que tenía el gobierno Y tenía calles Siguió Porque a pesar De un tratado Donde prometieron Parar La parte violenta De los federales Contra los cristeros Pues los cristeros Conocidos Fueron casados En su pueblo O sea Persiguió Después de este tratado La muerte A los cristeros Y a sus familias Así es Entonces Parcialmente Se logró algo Pero este odio A la fe Este anticlericalismo Anticlericalismo Exacto No paró No paró Y yo diría Que veladamente Y sofisticadamente Hasta nuestros días Prosigue eso ¿Tú crees Que hasta nuestros días Hay una persecución Religiosa? Hay una persecución En contra de la fe Y los valores De la humanidad Sí Claro Y por eso Tenemos hoy Que defender la vida Por eso tenemos Hoy Que defender la vida Desde la concepción Hasta la muerte natural Pasando por todas Las etapas Por eso hoy Tenemos que defender El derecho de los padres A educar a los hijos ¿No? Y en otras partes del mundo Los católicos Están siendo asesinados Ahora El Estado mexicano Hoy reconoce El derecho A la libertad religiosa Así es ¿Crees que Este es un logro Gracias Al levantamiento cristero? Creo que Es un logro Del levantamiento cristero Porque si en aquellas Épocas Hubiera triunfado El gobierno Y esta Y esta visión En contra De la fe católica Seguramente Se hubieran hecho Otras leyes Otra cultura En la educación Se hubiera fomentado Esto ir en contra De la iglesia católica Y quizás sería Otra historia Entonces En parte Creo que Que sí es un logro De la cristiana Y de los cristeros Oye Gerardo Y dime ¿Al gobierno Le quedó Una lección? ¿El gobierno Aprendió algo Con este conflicto? Yo creo que Aprendió Tantas cosas Que Buscaron Medios alternativos Para acabar Con la guerra cristera Los cristeros Estaban a punto De ganar Dominaban La mitad Del país Sin embargo La intervención De Estados Unidos Con su embajador Que le prometieron Tener acceso Al petróleo Y al obispo Tener Restablecer Los cultos Y abrir las iglesias Los ganaron Sin conocer La realidad Por eso Asesinaron Al general Gorostieta Días antes De este arreglo Y lo que le quedó Claro Es que la fe Que viene de Cristo El amor Por Cristo Y por nuestra fe católica Es más grande Que sus armas Es más grande Que sus asociaciones Secretas Es más grande Que el cielo Y que el universo Y ese mismo espíritu Hoy nos inspira En la guardia nacional Cristera Como decían Es pacífico Porque no tenemos armas Pero es una concepción De lucha Porque luchamos Con la fuerza De nuestra fe Y de nuestros ideales Hoy Por tantas cosas Que están destruyendo No solo la fe católica Sino también Un orden cristiano Un orden natural Como es Los ataques A la familia A la vida ¿Cuándo Se firmaron Los tratados? El tratado Se firmó En junio De 1929 Y se restableció La apertura De las iglesias Y los cultos Parcialmente El 30 El 29 de junio De 1929 Sin embargo Ahí no terminó todo No terminó Hubo una segunda persecución Calladita ¿No? Y ya no en los En Jalisco Aguascalientes Sino ya en la ciudad De México Y ya no Con Frutarco Elías Calles Sino con Lázaro Cárdenas ¿Es cierto lo que dije? Es correcto Este tratado Con su visión De traición A los mexicanos Porque recordemos Era el gobierno De los mexicanos Contra la mayoría De los mexicanos Que eran de fe católica Aproximadamente El 90% Continúa Ellos prometen Parar la agresión Y la guerra armada Y sin embargo Van a cazar A los cristeros Y a su familia En sus pueblos Silenciosamente En varias ciudades Los van exterminando Continuó Y Lázaro Cárdenas Este Continúa con esta misma visión Incluso se trae A A este tabasqueño Garrido Canabal Garrido Canabal Tomás Garrido Canabal Y aplica las mismas técnicas Que en Tabasco Y empieza a atacar A los cristeros Y de ahí recuerdo Que tú me contaste A los cristianos A los cristeros Y a los cristianos Recuerdo que tú me contaste Una hermosa Y dura situación De la De la mártir De Coyoacán Que fue el mismo Tomás Garrido Canabal Quien va a querer tomar La iglesia de San Juan Bautista Allí en Coyoacán Y ella con todo el valor Con toda la fe del mundo Sabiendo que se enfrentaba A gente armada A gente preparada A matones Se pone en la iglesia Y al grito De viva Cristo Rey No permite que la tome Sí Lázaro Cárdenas Puso como ministro de agricultura A Garrido Canabal Que había sido gobernador En Tabasco Y le dijo Haz En la Ciudad de México Lo que hiciste en Tabasco Él no estuvo allí En la iglesia de Coyoacán Pero sí Carlos Madrazo El verdugo ejecutor De María de la Luz Camacho Y allí mueren mártires El padre Miguel Agustín Pro María de la Luz Camacho Y muchos más Dando razón de nuestra fe Y al grito de Viva Cristo Rey Y Santa María de Guadalupe Bienvenido Mauricio Gracias Gracias Roberto Gracias Entonces los cristeros Subsisten todavía En la Guardia Nacional Cristera Sí Sí Pero ya como un movimiento pacífico No ¿Cómo? Claro Que vela por los intereses Muy bien De los valores humanos Y cristianos en la sociedad Que es la labor Que tenemos que continuar nosotros Porque los antiguos cristeros Arriesgaron su vida Incluso se atrevieron A tomar las armas Para defender la libertad De conciencia La libertad de culto La libertad de expresión De asociación Que les estaba siendo Arrebatada por la ley Calles Que era una aplicación De algunos puntos De la constitución De 1917 Que estaban en la teoría Pero Calles los quiso Aplicar a rajatabla Y así lo hizo Sí Oye pero sí Encuentra esto Sus raíces En la masonería ¿Verdad? Totalmente Absolutamente Es la explicación Más viable Más segura Claro ¿Por qué esta persecución? Por la masonería El odio a la fe Y el odio a la iglesia Por supuesto Y además Calles Contactó Una logia masonica Que se llamaba La Asociación Patriótica Protestante Que era Una asociación masonica De pastores protestantes Y los invitó A venir a México Para empezar La descatolicización Del país Entonces Hay una relación Estrecha Y me da pena Decirlo Entre protestantismo Y masonería Porque El protestantismo Nos vino Del norte De Estados Unidos Con el objetivo De destruir A la iglesia Además A ver No nos hagamos Ahí están las logias Hombre Ahí está la logia De rito Escocesa Ahí está la logia De rito Yorquino Ahí están Los franceses Con su franc Masonería Y los Estados Unidos Disputándose el territorio Mexicano Mauricio Desde hace siglos Si ha sido un problema Pero Pues estos hombres Valerosos Que no tuvieron Otra elección Más que tomar Las armas Para defender A sus familias Para defender A los sacerdotes Los templos Para defender Nuestra fe Nuestra libertad Lo hicieron así No les quedó De otra No fue que Por gusto Lo hicieron Sino porque Tenían que defender La vida De las personas Que les estaba Siendo arrebatada Con la muerte De mártires Hasta niños Como ya nos platicara Nuestro hermano Que viene después Sobre el niño De las canicas Los sacerdotes Mi tío bisabuelo San Rafael Guizar Y Valencia Que fue Terriblemente Perseguido Estaban extorsionando A los miembros De mi familia A mi abuelo A los hermanos Y hermanas De mi abuelo Para Y a mi bisabuelo Para forzarlos Que dijeran Donde estaba Escondido San Rafael Guizar Y Valencia Para matarlo Entonces Él fue nombrado Obispo de Veracruz En 1920 Pero Entre el 25 Y el 29 Él sufrió Toda la persecución De la guerra cristera Así que tu tío Fue San Rafael Guizar Y Valencia Si Él era hermano De mi bisabuelo Patrono De los obispos De México Así es A ver Mauricio Tú si recuerdas ¿Cuántos eran los miembros Del ejército cristero? Eran aproximadamente 28 mil Personas Pero lo interesante Es que dentro De este ejército cristero Se encontraban Los indios Acapuaslas Que habían hecho La batalla Del 5 de mayo Contra los franceses Entonces Ellos Voluntariamente Se ofrecieron A defender A la iglesia Y la fe Y la libertad cristiana También dentro De ese ejército Se encontraban Los ex villistas Porque nosotros Sabemos que Pancho Villa Era un cuatrero Sin embargo Aquellos Aquellos Aquellas personas Del campo Aquellos campesinos Que levantaron Las armas Por los derechos Agrarios Ahora levantaron Las armas Por los derechos De la libertad religiosa Es increíble 28 mil Por parte De los cristeros Y por parte De los federales ¿Cuántos habrán sido? Pues Llegaron a ser Entre 40 Y 60 mil Pero es que Había muchas bajas Etcétera Llegó un momento En el cual La guerra Aunque era muy dispara En números De miembros Llegó a estar Pues Prácticamente Pareja De tal modo Que no ganaban Ni un bando Ni el otro Estaban muy parejos ¿De qué se trataba Mauricio? ¿De ganar qué? Bueno Primero Lo que dice Mi hermano Es muy claro Paulín Primero Luchar por el reinado De Cristo Rey Pero ¿Cómo? Recuperando la libertad Y para recuperar La libertad Cristiana y humana Todas las libertades Sociales y cristianas Era necesario Derrocar al gobierno Era necesario Derrocar al gobierno Que saliera El presidente Calles Por supuesto Por supuesto Y lo que querían Era reinstaurar El reino de Dios Con una sociedad De leyes cristianas Donde hubiera libertad Libertad de culto Libertad religiosa De asociación Respeto a los valores Humanos y cristianos Perdón que sea tan reiterativo En esto Pero eso es lo que querían Ellos Un ambiente de libertad Donde también A la monja No se le prohibiera votar O al sacerdote Como hasta hace pocos años Mexicanos de segunda O de tercera Como eres sacerdote No votas Como eres monja Tampoco Y te callas Exactamente Gracias de nuevo Mauricio Ahí tiene usted En resumen En pocas palabras El conflicto cristero En México Los mártires Que surgieron de allí De esa persecución religiosa Como si fuesen Los tiempos de Nerón En Roma Ah Pero en México Veinte siglos después Hacemos una pausa Queridos amigos Regresamos Para darle a conocer Noticias De América Ah no Antes Vámonos a Radio Vaticana Nuevamente Para presentarle a usted El recuento El resumen De la crónica Que en lengua española Nos presentó El Papa Francisco En su catequesis Durante la audiencia general Del pasado miércoles Esto Dijo el Papa Radio Vaticana La radio del Papa Queridos hermanos Y hermanas Hoy meditamos Sobre la oración vocal La oración es diálogo Con Dios Y en el ser humano La oración Se hace palabra Se hace invocación Canto Poesía Las palabras Revelan Lo que llevamos En el corazón Nacen de nosotros Pero también Nos modelan Las palabras Surgen De los sentimientos Y al mismo tiempo Los forjan La Biblia Nos instruye Para que podamos Comprender Nuestra vida A la luz De la palabra De Dios Sabemos Sabemos Que nuestro corazón No alberga Únicamente Buenos sentimientos Sino también Sentimientos Malos Y pernicios Por eso Todo lo que Forma parte De nuestra realidad Humana Incluso Los aspectos Más negativos Están incluidos En las Estrituras Sagradas Esto Atestigua Que si frente A la violencia No existieran Las palabras Para contrarrestar Los malos Sentimientos Para volverlos Inofensivos El mundo Estaría hundido En el mal Guiados Por la oración Y la palabra De Dios Podemos Enfrentar El mal Por eso Que la Sagrada Escritura Nos enseña A rezar Con palabras A veces Muy atrevidas La oración Humana Elemental Es siempre Vocal Y aun Cuando rezar No signifique Repetir Solas Palabras La oración Vocal Es parte De la oración Cristiana No la podemos Despreciar Pensando Que se trate Solo De una Aburrida Repetición De fórmula La oración Del corazón Es misteriosa Y muchas veces Difícil De practicar En cambio La oración De los labios Es sencilla Es simple A nuestro alcance Forma parte Indispensable De la vida Cristiana A los discípulos Atraídos Por la oración Silenciosa De Jesús Él les enseñó Una oración Vocal El Padre Nuestro Dirigida Al Padre Celestial Que contiene Todas las peticiones Que Él quiere Escuchar Saludo cordialmente A los fieles De lengua española Pidamos Al Señor Jesús Palabra Hecha carne Que nos enseñe A rezar Como enseñó A sus discípulos Para que Con la ayuda Del Espíritu Santo Permanezcamos Fieles A la oración Toda nuestra vida Y sepamos Hacer Concordar Nuestras Palabras Con las Intenciones De nuestro Corazón Que Dios Los bendiga Muchas gracias Radio Vaticana La Radio Del Papa Y hasta aquí Nuestro enlace Con Radio Vaticana La Radio Del Papa Ahora vayamos A una breve Pausa comercial Pero regresamos Con lo acontecido En América Y México Y con El Editor Vamos a una Pausa Comercial Y regresamos No se vaya Haga suyo Este espacio Le invitamos A enviar Sus sugerencias Y opiniones A nuestro Correo Electrónico Elpulsodelpapa Arroba Vericreer Ya estamos de regreso Y continuamos Y continuamos Y continuamos Con más De los servicios Informativos De Vericreer Revisemos ahora Los acontecimientos Ocurridos En el continente Americano Y en México Nuevamente Sea usted Bienvenido A la información Los obispos Que toca Que toca aspectos Tan sensibles Para todos Los mexicanos Los aspectos Que abordaría Esta revisión Del gobierno Indicaron Incluyen Los contenidos Dirigidos Al aprendizaje De los niños Y niñas Del nivel Básico En los textos Obligatorios A través De consultas Y comisiones Sui generis En otras noticias El próximo Primero de mayo Día en que La iglesia Celebra A San José Patrono del trabajo Tendrá lugar Un evento Online Gratuito Sobre el Santo Custodio De Nazaret En el que Participarán Diversos líderes Católicos Hispanos En el marco Del año De San José Convocado Por el Papa Francisco Este evento Del primero de mayo Es organizado Por Shila Morataya Enterprises Y Candelaria Productions Y tiene como fin Promover las virtudes Heroicas De San José Y difundir Un mensaje Que inspire A seguir El ejemplo De San José Como esposo Y como padre De familia Los obispos De la conferencia Episcopal De Costa Rica Convocaron Para el pasado Jueves 22 de abril A una jornada Especial De oración Ante la situación Generada en el país Por la pandemia Del hashtag COVID-19 Los obispos De Costa Rica Afirmaron Que con fe Confianza E insistencia Pedimos al Dios De la vida Que nos ayude A superar Esta pandemia Que conceda La salud Para los enfermos Y consuelo A quienes han perdido A sus seres queridos En noticias De Uruguay Le informo Que el arzobispo De Montevideo El cardenal Daniel Sturla Invitó A toda la arquidiócesis A unirse A una oración De súplica A la Virgen María Por el fin De la pandemia A partir Del domingo 18 de abril A través de una carta Difundida el pasado 14 de abril El cardenal Sturla Manifestó Que el momento Actual de la pandemia Puede poner en jaque La alegría De la resurrección De Jesús E incluso Nuestra esperanza El dolor Por la muerte De seres queridos Y el aumento En el número De casos Parece colmar De incertidumbre Nuestros días Por eso Los invito De corazón A unirnos En oración Por el fin De esta pandemia Ante las nuevas medidas Dictadas por el gobierno Ante el avance Del coronavirus En Argentina El Santuario de Luján Informó Que las misas Que se celebran En el lugar Serán celebradas Al aire libre Ante la gravedad De la situación Sanitaria Que vive Nuestro país Generada Por la propagación Del COVID-19 En atención A lo dispuesto Por el gobierno Nacional Comunicamos Que el Santuario Basílica Nuestra Señora De Luján Celebrará Las misas Al aire libre Con los horarios Vigentes Indica un comunicado Del Santuario Del 16 de abril En noticias Del Perú Le informamos Que el arzobispo De Piura y Tumbes Monseñor José Antonio Eguren Anselmi Aseguró Que Dios No es la causa De la pandemia Del COVID-19 En la humilidad De la misa De exequias Que celebró Por el alma Del sacerdote Dergi Facundo Facundo Fallecido a causa De coronavirus En la misa Que celebró El sábado Y en la que Estuvo Acompañado De los familiares Del padre Dergi Y de sacerdotes Del arquidiócesis De Piura Respetando Los protocolos Monseñor Eguren Resaltó Que Dios Es amor Él no puede ser Nunca la causa Del mal Por tanto No lo es De esta pandemia Ni de esta muerte Sore Stephanie Valiga Es una monja Franciscana Que ganó El récord Mundial Como la primera Mujer En intentar Registrar Un tiempo Para un maratón En una cinta De correr En la actualidad Organiza maratones Virtuales Para ayudar A los más pobres De Chicago Estados Unidos En abril Dije Estoy tan segura De que no van A cancelar La carrera Que si cancelan La carrera Correré Un maratón En una cinta De correr Dijo la religiosa A la agencia Informativa Así prensa Hice este tipo De declaración Extravagante A partir de esa fecha Cancelaron La maratón Así que tuve Que cumplir Porque dije Que iba A hacerlo Agregó En más de México Le informo Que la plataforma Mexicana Pasos por la vida Que organiza Anualmente La marcha Por la vida Denunció Que los diputados Federales De México Estarían haciendo Y buscando Sorprender Para aprobar A escondidas La legalización Del aborto Mediante Un comunicado Remitido A la agencia Informativa Así prensa Pasos por la vida Calificó Como lamentables Los intentos De legalizar El aborto En México A pocos días De que el Congreso De la Unión Órgano Federal De Justicia De México Culmine Su periodo Ordinario El 30 de abril Pasos por la vida Señaló Que el actual Intento De legalizar El aborto En México Pasaría Por reformas A la ley General De salud La ley General Para la igualdad Entre hombres Y mujeres Y la ley General De acceso De las mujeres A una vida Libre De violencia Un grupo De jóvenes Madres Decidió Responder Al vandalismo Abortista En Colombia Con la publicación De fotografías En las que aparecen Con sus hijos Con el hashtag No me obligaron A parir Luego que el centro De ayuda Donde son acogidas Y acompañadas En Bogotá Fue atacado Por promotores Del aborto El viernes El viernes El viernes El centro De ayuda Pro Mujer De la fundación Coalición Por la vida Mamás 40 Amaneció Con pintas Con frases Como Aquí obligamos A las mujeres A parir Y Cuidado Maternidad Forzada Lo que hizo Que varias De las madres Y sus hijos Acudieran A limpiar El lugar Pamela Delgado Directora De la fundación Relató A la agencia Así prensa Que para las madres No fue suficiente Haber limpiado La fachada Y por ello Propusieron Hacer una campaña Para dejar claro Que a ellas Nadie Las obligó A parir En noticias De los Estados Unidos Los obispos Del país Lamentaron Un nuevo tiroteo Ocurrido Esta vez En la ciudad De Indianápolis En el que perdieron La vida Al menos Ocho personas Y varias más Resultaron heridas Trágicamente Hemos sabido De otro tiroteo Masivo Esta vez En Indianápolis En el que Habrían fallecido Ocho personas Como oímos En la misa El señor Está cerca A los quebrantados De corazón Dijeron los obispos En una declaración Del 16 de abril Firmada por Monseñor Paul Coakley Arzobispo De Oklahoma City Y jefe Del Comité De Justicia Nacional Y Desarrollo Humano Del Episcopado Estadounidense La Fundación Mare Josefa Perteneciente A la Congregación Del Buen Pastor En Chile Informó El monto Recaudado En la campaña Acoger Más Igual Dar Más De ayuda Humanitaria Para los hermanos Migrantes Que ingresan Por la frontera Norte Del país Esta iniciativa Es distribuida Entre los hermanos Migrantes Que cruzan En forma irregular Y bajo Las condiciones Extremas De la frontera Norte Del país En especial El paso De Colchane Límite Con Bolivia Al emigrar Transitan Por caminos Peligrosos Y clandestinos Con el temor De ser detenidos Y de convertirse En víctimas De la trata De personas En más De Chile Le informo Que tras el incendio De una capilla En la diócesis De Villarrica El obispo local Monseñor Francisco Javier Stegmayer Pidió rezar Para que cese La violencia Irracional Que se vive En la región Si bien El origen Del siniestro Aún está En investigación Monseñor Stegmayer Calificó El hecho Como un ataque Incendiario Que además De motivarnos A rezar De manera Intensa Por la paz En la región Tiene que hacernos Reflexionar El porqué De esta violencia Irracional Y qué caminos Hemos de transitar Todos como sociedad Para dar solución A la crítica Situación Que estamos viviendo Ya está aquí El resumen Informativo De la semana De América Y México Ya está aquí También terminan Las noticias Usted Ha quedado Informado Ahora escuchemos El editorial De cada semana Que tiene como título El día de hoy México en crisis Al término De la celebración De su nonagésima Asamblea plenaria Celebrada del 12 Al 16 de abril Los obispos De México Han dirigido Un mensaje Al pueblo creyente En el que hacen ver Que las graves Situaciones Provocadas por la pandemia Han puesto en crisis Nuestro sistema Nacional de salud Nuestro sistema educativo La seguridad De los mexicanos Y la sana convivencia Familiar Que ha visto Amenazados Sus ingresos Además Los obispos Aseguran Que la recuperación Del país Se vuelve más Compleja Al encontrarnos En un periodo Electoral Que distrae La atención De los gobernantes Y entorpece La aplicación De medidas Que den respuesta A las necesidades Urgentes Del país Entre ellas Las descalificaciones Infundadas De las instituciones Democráticas El Instituto Nacional Electoral Y los pocos Acuerdos políticos Que ayudarían A buscar juntos Las respuestas Que exigen Estas graves amenazas Y sostienen Y sostienen Que en medio De estas crisis Tan graves Que atravesamos Es preocupante Que algunos Legisladores Estén más atentos A la promulgación De leyes Influidas Por la ideología De género Que polarizan Nuestra sociedad En lugar de promover Los valores Que han sostenido Nuestra nación Como la familia El respeto A la vida La educación En valores cívicos Y la libertad Religiosa La conferencia Del Episcopado Mexicano Presenta también Un urgente Llamamiento A colaborar Juntos En la búsqueda De soluciones Para enfrentar La emergencia Sanitaria Familiar Educativa Económica Y de seguridad No hay tiempo Para divisiones Ni descalificaciones Y se dirige Particularmente A quienes nos gobiernan O aspiran A hacerlo Los invitamos A reflexionar En su papel Fundamental En la promoción De acuerdos Que ayuden A superar Las crisis Que estamos Enfrentando Las campañas Que siembran División Y polarizan La sociedad Nunca serán Un camino Para el bienestar Y la paz A los votantes Los invitamos A ejercer Su derecho Al voto Por eso Les proponemos Informarse Lo más posible Acerca de la persona Y las propuestas Que tiene el candidato Para que las analicen Desde su conciencia De modo que su voto Sea libre Razonado Y responsable En coherencia Con nuestros valores Humanos Y cristianos Hemos de evitar Ser cómplices De campañas De desinformación Del apoyo A candidatos Que estén En contra De la vida La institución Matrimonial La dignidad Humana Y de la libertad Religiosa Así como El apasionamiento Extremo Que dañe Los nexos Familiares O sociales Que nos unen A los empresarios Y responsables Y responsables Del desarrollo Económico Manteniendo Manteniendo La esperanza En Jesucristo Resucitado Las exhortamos A guardar La unidad En el amor Y a proteger El derecho De la educación De sus hijos A los médicos Enfermeras Y personal De apoyo Les manifestamos Nuestro agradecimiento Por su extraordinario Servicio Durante esta pandemia Y por habernos Recordado La importancia De servir Con amor Como creyentes Vemos en cada enfermo Que han atendido Al mismo Cristo Sufriente Que sea Él Quien mejor Los recompense Con su amor A todos los maestros Los felicitamos Por su servicio Generoso Esforzado Y creativo Durante esta época De pandemia Y los exhortamos A mantener El espacio educativo Libre de la influencia De ideologías Que atentan Contra nuestra cultura Y nuestros valores A todos los agentes De pastoral Sacerdotes Religiosos Y laicos Queremos agradecerles Su testimonio Y compromiso Por estar siempre Cercanos Al pueblo de Dios En estos tiempos Difíciles Reconocemos Que para muchos Esto ha significado Dar la vida Y los exhortamos A seguir cumpliendo Su ministerio Con amor Responsabilidad Alegría Y generosidad Al término Del documento Los obispos Mexicanos Presentan Una exhortación A sumar esfuerzos Para trabajar juntos No por un nacionalismo Excluyente Sino por una unidad Pluricultural Mexicana Y universal Y a todos Los católicos Los exhortamos A fundamentar Esta búsqueda De la unidad En el encuentro Con Jesucristo Y Santa María De Guadalupe Que desde 1531 Marcó la identidad Cultural Y religiosa De los mexicanos Este mensaje Tan preciso Que nuestros obispos Nos han hecho llegar En momentos previos A unas elecciones Políticas Que podrían Marcar un límite A la mayoría Del partido Morena En el Senado O confirmar Su mayoría Debe recibirse Con la emergencia De un momento Histórico En el que todavía Puede rescatarse A México De la crisis Que empieza A padecer Y hasta aquí El editorial Y no solamente México en crisis Sí, el mundo El mundo en crisis Pero en México No una crisis Sino varias A la crisis de salud Se suman Todas estas Que los obispos Mexicanos Han señalado Estamos al cuarto Para las 12 El 6 de junio Tenemos que salir A votar Pero Por favor Como dicen los obispos Piense bien Piense bien Por quién va a votar Vámonos Marisa Sí Ha sido un gusto Servirle Amable público A través de la radio Le hemos acompañado En las voces informativas Marisa Ufarril Y Roberto Ufarril En los controles operativos Roberto Pérez Armenta En la redacción Ana Guadalupe Silvestre Marisa Pásatela bien Gracias Igualmente Tú también Y le dejamos Con la bendición Del Santo Padre Hasta luego Querido público El pulso del El pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer La actividad pontificia Y los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticana CENI Y Vatican Information Services El pulso del Papa Desde Ciudad del Vaticano Servicios informativos De ver y creer Mundo Católico presenta El pulso del Papa Amén El pulso del Papa